Hola que tal, muy buenos días, en la actividad del día de hoy vamos a realizar un trabajo con gráficos básicamente es para poder insertar imágenes, modificarlas, recortarlas y pues igualmente poderlas ajustar al texto inicialmente nos vamos a la parte superior izquierda, acá en la opción de insertar acá nos aparecen dos tipos de opciones para insertar imágenes la principal que es desde un archivo y la otra que tenemos que son archivos en línea inicialmente en estos archivos en línea lo que hace es directamente Word nos envía un buscador de BIN aquí en este caso como ejemplo vamos a escribir casa lo que hace es directamente el archivo nos busca una imagen la cual escribimos y así mismo las imágenes que tengamos aquí para poderlas insertar en el archivo tendríamos que seleccionarla, darle a insertar, luego esto nos pide la opción de descargar y automáticamente ya la tendríamos dentro del documento otra de las opciones que serían las imágenes desde el archivo en este caso inicialmente lo que tenemos que hacer es buscar una imagen en este caso como esta que yo tengo como ejemplo acá de Goofy entonces le damos acá en guardar imagen como luego de seleccionar en guardar imagen como tenemos que guardarla en cualquier parte del documento les recomendaría que la guardaran en escritorio o en una carpeta que ustedes ya tengan predeterminada en este caso le damos la opción de guardar yo ya la tengo guardada y nos vamos nuevamente al documento nos vamos a imágenes y seleccionamos la imagen que teníamos guardada en este caso como pueden ver nos aparece ya la imagen de Goofy estos puntos que tenemos en la imagen es para modificar el tamaño en este caso también tenemos la opción para recortar como lo vamos a hacer seleccionamos doble vez el documento en la parte superior izquierda nos da la opción de recortar aquí en recortar nosotros podemos seleccionar la imagen y pues recortar a nuestro gusto o como queramos la imagen y le damos clic en otra parte o enter únicamente para que quede guardada el recorte de la imagen también nosotros podemos dándole doble clic al documento podemos realizar un ajuste de texto esto como lo podemos ver lo podemos ver acá la parte superior derecha y acá nos aparece todas las formas en las que podemos modificar el texto ya sea un cuadrado cuadrado para poder manejar el texto dentro de los párrafos nos aparece la opción de detrás del texto que es para que la imagen nos quede en la parte trasera del texto esto es comúnmente cuando queremos como el fondo cuando queremos insertar un fondo otra opción es delante del texto en este caso es para que pues la imagen quede encima del texto bueno esto ya sería todo lo que ustedes tienen que realizar aquí en la actividad acá yo tengo unas palabras subrayadas en color rojo bueno en color rojo lo que tienen que ustedes hacer es buscar una imagen en cada una de estas imágenes lo que ustedes tienen que hacer es realizar una modificación en esta en este caso yo en tarjeta madre busco en internet una tarjeta madre luego de buscar la tarjeta madre lo que yo tengo que hacer es guardarla copiarla y pegarla pues les recomiendo que la peguen por acá en la parte derecha una imagen pequeña en este caso si la van a poner delante detrás del texto pues que sea cerca a la letra a la letra en color rojo y a la imagen listo chicos esto sería todo espero que tengan una feliz mañana y les recuerdo también por favor para que rellenen este campo en el lado de estudiante en la opción de curso igualmente el correo para que me lo envíen a este correo y pues me indican igual en el correo su nombre completo y el grado espero que tengan una maravillosa mañana que estén muy bien